Soy Tizos. ¿Intentas asustarme diciendo el agujero en cada frase? Hola, soy Tizos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Randall's Monday. Bueno, creo que es el capítulo 52 y nos quedamos aquí en camino a la biblioteca para darle un gusano al cuerpo, porque más libros ya serán más cosicas. Así que sin más preámbulos, vamos a abrir. Con este gusano. A este cuervo. Así decir que, como otros capítulos, son 10 minutos, luego una reseña y luego otros 10 minutos. Dale las gracias, Jake. Voy a anotar un libro. Disculpa. ¿Crees que tu cuervo puede haber cambiado de parecer? Veamos, Jake. Le damos el libro a este muchacho. Parece que le caes bien a Jake. Toma el libro, amigo, y no te metas en líos. Eso es bueno. Gracias, brooks. Lo intentaré. Que me depile. Estás loco. Sí, sí, sí. Necesitamos tres cuartos de cuchillo de bismata rusa. Cuatro vasos de adelante. Medio vaso de jabón. Sí, seis vasos de fósforo. Medio vaso de... Vale. A disfrutar. No, para el final. Este se va a ir marcando. A ver. No. Se va a ir marcando. Según lo vaya encontrando. Vamos a ir primero a por el jabón. Que lleva todo... Lleva su rato, eh. De hecho, en la guía pone que al verlo nos sorprendemos. Yo pensaba que iba a decir algo al personaje. Pero no. Eh, tenemos... Ah, ya llevamos la botella. Vale, vamos a hablar con este hombre. Solo necesito una pastilla de jabón. Así que si me perdonas... Pues no creo que encuentres ninguna ahí dentro. ¿No hay pastillas de jabón en las duchas? No. Ya hemos tenido problemas con eso. Entiendo. ¿Por eso aquí todo el mundo apesta? No lo sé. Pero el único sitio donde conseguirás una pastilla de jabón es en el interior del agujero. Eso ha sonado sucio y pervertido. ¿Cómo puedo acceder a tan maravilloso lugar? ¿Debo seguir los rastros mágicos de polvo de hadas que flotan en el ambiente? Al agujero van los malos. Pero los malos de verdad, los peligrosos. En definitiva, algo muy gordo deberías hacer para que se decidan a llevarte allí. ¿Y tú podrías ayudarme? ¿Cómo? ¿Qué podría hacer para que me encierren ahí dentro? Chico, para que te metan ahí, debes cometer alguna falta grave o incumplir los deberes establecidos en el reglamento interno de esta penitenciaría. Como traficar con sustancias psicotrópicas, cantar por la noche, comportamientos violentos, circular desnudo por áreas de acceso restringido. Ya sabes, ese tipo de cosas. Pero es mejor que no te metas en líos. De acuerdo. Lo tendré muy en cuenta, Murray. Gracias por la información. Te regalaré algo bonito por tu cumpleaños. Eres muy feo, Murray. ¿Me encierras ya? Sé que no lo dices en serio, muchacho. Soy consciente de mi atractivo. Maldito y apuesto, Murray. ¿Podrías mover algunos hilos y meterme ahí? No sé por qué alguien querría ir a un lugar como ese. No, en serio. ¿No podrías enseñármelo, aunque solo sea un momento? Créeme, es mejor que evites ese lugar. Ya veo que aquí no hay camaradería. ¿Y cómo hay camaradería de esa? ¿Cuándo hay camaradería vamos a hacer esto? Lo siento, amigo. ¡Oh! ¡Auch! ¡Saca! Eso no ha sido lo más inteligente que has hecho hoy, muchacho. Acabas de ganarte una estancia con todos los gastos pagados en el agujero. Muchos pescaditos casi enloquecen la primera noche. Siempre hay más de uno que rompe a llorar. Siempre. La pregunta es, ¿quién será el primero? Supongo que es tan buen motivo de apuesta como cualquier otro. Yo aposté por Randy Hicks. Perfecto. Ya estoy en el famoso agujero. Paso uno, encontrar la pastilla de jabón. Paso dos, salir de este asqueroso lugar. Paso tres, regresar a casa con el viejo Marconi. Nunca pensé que echaría de menos su apestoso aliento. Bueno, vamos a continuar. Estaba haciendo... Porque tenía planífico una cosa, pero... No ha funcionado. Bueno, aquí tenemos un cubo. Es un simple cubo con agua. Y supongo que también el cuarto de baño. Luego tenemos... Una esponja que vamos a coger. Y aquí una rata, ¿no? Hay un agujero en el agujero. Y además, parece que hay algo vivo ahí dentro. La redundancia. Ah, vale, ya va. Vale, pues... Con la esponja... Vamos a verla aquí. Vaya. Parece que debajo de toda esta mugre hay algo escrito. ¿Y qué habrá? Lo vamos a ver. Pone... No he visto Berlín aún ni desde tierra ni desde el aire. Y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra. Esto es una frase de una película. Que aquí hay una reseña luego, por lo que he visto. Vamos a hablar con la puerta. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Nadie me escucha? ¿Hola? 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 ¡Basta de gritos! ¿Murray? ¡Girrell! ¡Hijo, aquel de tanto salero! Murray, noto un tono de resentimiento en tu voz. Mi amabilidad se sube en el instante en que esa mujer se rompió en mi cabeza. Vamos, no seas rencoroso. Solo fue algo puntual. No volverá a pasar. Desde luego que no. El agujero se encargará de ello. ¿Cómo dices? Una temporadita ahí dentro y se te irán las tonterías de la cabeza. Bueno, ¿qué entendemos por una temporadita? Una larga temporada. Lo que has hecho ha sido muy grave. Y el agujero te enseñará comportarte. Murray, este sitio apesta. El agujero. No hay sitio para la limpieza. Ya. ¿Y qué opinan de todo esto los de Sanidad? Bueno, el agujero. ¡El agujero! ¿Intentas asustarme diciendo el agujero en cada frase? El agujero. ¡Eso es el maldito agujero! ¡Ya nada volverá a ser igual! La gente entra aquí y este lugar se encarga de devorarlo psicológicamente. ¡Así es el agujero! ¡Vale, vale! ¡El agujero! A ver. Oye, Murray. Creo que han dejado algo escrito aquí dentro. ¿De qué habla el recluso? ¿Una especie de arte secreto? Algo así. Lo firma un tal Virgil Hills. ¿Ese no era el papel de Steve McQueen en La Gran Evasión? Ah, ¿eso? Bueno, hace tiempo hubo por aquí un recluso que estaba obsesionado con esa película. Siempre se metía a ellos a propósito. Solo para que me quedáramos aquí y poder rebotar su estúpida pelota contra la pared. Me gusta. ¿Y qué fue de él? Pues, por lo visto, ese tan difícil consiguió colar una moto secreta aquí dentro. Entonces, ¿intentó fugarse igual que en la peli? Sí, igual que en la peli, acabó estrellando su moto en una valla con alambre de espino. Pero a diferencia de Steve McQueen, él no tenía dobles para esas cosas. Así que murió en el acto. ¡Gran historia! Ojalá yo también tuviera una pelota aquí dentro. Todo se volvería mucho más llevadero. Bueno, dejó su pelota aquí. ¿La quieres? ¿En serio? ¿De verdad me la darías? En fin, espero que así al menos te calles un rato. Recluso. Ana, toma. Pues, ya tenemos pelota. Hemos echado la pelota, un poco, malgada la redundancia. Y la tenemos que usar con la película, que es la gran evasion de Steve McQueen. Con esta pared. Y la tenemos que usar con la película. Otra sesióncita, lo dejamos ya para la segunda parte. Porque ahora viene una reseña. Listo, me sé que hay un agujero. No vamos a salir del agujero. Aunque quedan 30 segundos. ¿Me dará tiempo? Nah, vaya. Lo corto por aquí. Ahora una reseña. Y después de la reseña volvemos aquí. Imagínate, porque quiero grabar. Y así queda todo aquí. Me da opción y luego a lo mejor hay un algo que no me deja grabar. Venga. No me enrollo más. Hasta ahora. Randall's Monday. La reseña. En la reseña de hoy nos encontramos con las tortugas ninja. O como dice su título completo en inglés, Teenage Mutant Ninja Turflus. Su nacimiento ocurrió en 1984 a manos de sus creadores Kevin Eastman y Peter Laird. Hasta la fecha se ha producido cómics, series de televisión, películas y videojuegos. Algunas de ellas las más actuales. Mezclando realidad con animación. Así como multitud de merchandising de estos personajes. El maestro Splinter los nombró en honor a artistas famosos del renacimiento italiano. De la siguiente manera. Leonardo con bandana azul. Rafael que lleva una bandana roja. Miguel Angelo porta una bandana naranja. Y por último Donatello que tiene la bandana de color púrpura. ¿Pu? ¿Pu? ¿Será pues? Pues eso. Pues ya estamos de vuelta. Aquí en el agujero. En el agujero. Vamos a darle otra vez más. Se tiene que sentar. Fijaos. Porque es que no tiene otra animación que sentados para tirar la pelota. Unas cuantas horas después. Ya ahora ya sí. Y está mirando y podía grabar ahora también. Perfecto. Todo el rato. Acabo de cargarme la pared. Sí. Ya no puede botar la pelota. Pero bueno, esto puede vernos bien. Vamos a mirar que hay aquí. ¿En serio? ¿No quieres seguir probando con la pelotita? No. Quiero ver. Es una tuerca de tamaño considerable. Vale. Pues con el inventario. Ahí tengo esto. Y con esto. A la tuerca. Dale que dale. ¿Qué? ¿Nuestra? ¿Nuestra? ¿Dónde está? Ahí. Mira lo que tenemos aquí. Parece que acabo de cocinar al vapor a mi escurridiza compañera. ¿Y la tuerca? Pues nada. Esto. Hay que meterlo aquí. Tus amigos siempre te recordaremos. Pero ahora, ¡púdrete! Y ahí nos quedamos. 48 horas después de dos días. Metidos ahí en el agujero. En el agujero. Esto ya está. ¿Qué? Demonios. Aquí huele a podrido. Y yo no he sido, lo prometo. Eh, Murray. ¡Vuelve! Sé que sigues ahí. Eh. Aquí dentro apesta. Este trato es inhumano. Exijo que hagáis algo. Eso. No creo que eso sea suficiente. Tienes que sacarme de aquí, Murray. Negativo. Vale. ¡Maldita sea! Ya tenemos el jabón, que a eso veníamos. Y aquí está. Y vamos con esto aquí. Ahora esta esponja huele a rata muerta. Y yo creo que va a ser así. Murray. Te vas a enterar, Murray. ¡Murray, ven! Tienes que ver esto. ¿Pero qué? ¡Por el amor de Dios, chico! ¿Qué demonios ha pasado ahí dentro? ¡Esta espécie es insufrible! ¡Te lo he dicho mil veces! Esto es totalmente inhumano. Voy a pillar alguna enfermedad y será por tu culpa. Vale, vale. No imaginaba que... ¡Largo de aquí, estúpido galgo! Murray. No creo que aguante mucho más aquí dentro. De acuerdo a lo que he pillado. Creo que has aprendido la lección. ¡De esa área! Vamos. Muy bien, recluso. Puede que te hayas librado por el momento de estar en el agujero. Libertad. Pero eso no cambia nada. Tu actitud no es la adecuada. Y no pienso tolerar que estés todo el día vagabundeando por ahí. ¿A dónde quieres llegar, Murray? Aquí la gente problemática tiene que aportar algo. Bruno se encarga de la cocina. Box de la lavandería. Y creo que tú vas a ser el nuevo encargado de jardinería. ¿No había otro trabajo más soso? Yo quiero vigilar desde la torre con un rifle o algo así. Te ceñirás al trabajo que se te mande, muchacho. Vale. ¿Y qué demonios se supone que tengo que hacer? Lo primero, probar que tienes lo que hay que tener. Ve al huerto y con lo que allí encuentres, intenta demostrarme que eres capaz de hacer que brote algo. Lo que sea. Puedes probar con estas semillas. Toma. Si mañana comprobamos que lo has conseguido, el puesto es tuyo. ¿Mañana? Bueno. Lo intentaré. Pero no soy bueno con las plantaciones de exterior. No hay mañana. ¿Y eso qué quiere decir? Que haré lo que pueda. No quiero fallarte, Murray. Muy bien, chico. No hay mañana. Demuestra que eres capaz de hacer que brote algo y te convertirás en el nuevo encargado de jardinería de forma permanente. Incluso te daré la llave del arcón de jardinería. De acuerdo. Vamos allá. Pero no hay mañana. Por fin he conseguido salir de ese agujero inmundo y ya tengo uno de los cuatro ingredientes necesarios para la bomba. Aunque no me vendría nada mal contar con ese tanque que Sleasy me había prometido. La verdad, no creo que lo tenga. Pero tampoco pierdo nada por preguntarle. Vale. Y Sleasy es este, ¿no? No. ¿Quién es el Sleasy? Este. Vamos a hablar con él. ¿Qué hay, Sleasy? Vaya, vaya, vaya. Pero si es el novato. Me han dicho que tu primera noche aquí la has pasado en el agujero. ¿Qué tal la experiencia? Seguro que estarás deseando volver. Pero es un fallo de guión. Novato, si yo fuera tú me escondería en el rincón más oscuro de esta cárcel y no saldría nunca. Escucha, amigo. Randall Hicks no es ningún cobarde. No sé cómo irá. No sé, chico. Yo cada vez te veo más pinta de cadáver. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que deberías evitar a las hermanas. Se rumorea que quieren tu cabeza clavada. Otra vez. A ver si hice ellas. Era broma, chico. Nadie quiere tu cabeza. Solo te tomaba un poco el pelo. Aunque harías bien en evitar a ciertos individuos. Gracias. Por cierto, te noto algo diferente. ¿Diferente? Ah, chico. Aquí está todo como siempre. Supongo que sigues siendo el tío que consigue cosas aquí dentro, ¿verdad? Veo que estás bien informado. ¿Y qué es lo que quieres? Bueno, hay unas cuantas cosas que necesito. Muy bien, novato. Soy todo oídos. ¿Qué necesitas de mí? Pues aceite, cerillas y fertilizante, ¿verdad? Bueno, un momento. Porque he subido demasiado toda la solución. Sí, esto es. Necesito aceite, cerillas y fertilizante. Muy bien, novato. Eso va a ser pan comido. Mañana lo tendrás todo. Mañana. Vale, vale, vale. Déjalo. Ya conozco el final de esta historia. Mañana no hay mañana. Ya entiendo lo que pasa aquí. Tú has vuelto a fumar, ¿verdad? Que yo recuerde, desde que estoy aquí metido nunca lo he dejado. ¿Y no crees que es un vicio asqueroso? Deberías masticar chicles de nicotina. O más sanos. No sería mala idea. Pero resulta que no tengo chicles de nicotina. Es lo único a lo que no tengo acceso aquí dentro. Y es muy frustrante. Antes de que me encerraran, había conseguido dejar el tabaco por completo. Solo mascaba chicles de vez en cuando. Pero al entrar aquí, volví a caer en el viejo vicio. Siempre es un buen momento para volver a dejarlo. En fin, lo que más me molesta es que había llegado a acostumbrarme al sabor de esos chicles. Diría que incluso me gustaban. Pues hoy es tu día de suerte, amigo. Es posible que pueda conseguirte alguno. ¿En serio? Pues claro. Tú vas a conseguirme un tanque, ¿verdad? Pues ya estamos en paz. ¿Un tanque? Pues no me llegará hasta mañana. No importa. Seguro que algo podrás ofrecerme a cambio. Seguro que sí. Bueno, venga. Acabo de recordar que tengo hora en el dentista. Vaya, yo tengo hora en el masajista. Creo que lo pasaré mejor que tú. Seguro que sí. Creo que nos da tiempo para ver o hablar con este hombre. Tú eres nuevo, ¿verdad? Yo, ¿qué va? Ya llevo un tiempo por aquí, pero me gusta pasar desapercibido. Pues entonces ya somos dos. Por cierto, mi nombre es Martin. Encantado, yo soy Randall. ¿Te gustaría ver un truco de magia, Randall? Es algo alucinante. Pues, no sé. Vamos, hombre. Solo tienes que darme algún trasto que no necesites y lo haré desaparecer. ¿Por qué tiene que ser algo que no necesite? Porque la caja mágica lo desmaterializará para siempre. ¿Eso es una estupidez? Eso no lo sabremos hasta que lo probemos, ¿verdad? Bueno, tampoco sabría de qué deshacerme. Suele encariñarme con mi basura. Seguro que tienes por ahí algún trasto innecesario. Pero yo no puedo obligarte. Si no quieres disfrutar del poder de la magia, es tu problema. Vale, pues entonces me largo. Hasta luego. Espera, hombre. No seas así. ¿Pero qué demonios quieres? La verdad, todo el mundo pasa de mí. Nadie quiere disfrutar de mis trucos. Supongo que no pareces David Copperfield, precisamente. No hagas que te suplique, por favor. Necesito compartir mi don con el mundo. Claro. Mira, se me ha ocurrido una cosa. ¿Qué te parece si me das algo a cambio? Al fin y al cabo, yo voy a perder una de mis cosas si la haces desaparecer. O sea, que además de hacerte un truco de magia genial, ¿tengo que darte algo a cambio? ¿Estás loco? Bueno, pues yo tengo otras cosas que hacer. Hasta la vista. ¡Maldita sea! ¡Espera! ¿Sí? Está bien, tú ganas. Aunque no sabría quedarte, amigo. Yo siempre le saco partido a casi todo. Vale. ¿Qué te parece mi medallón mágico? ¿Y qué se supone que tiene de mágico? ¿De dónde lo has sacado? Pues era algo que antes estaba por ahí y luego aparecía en mi bolsillo. ¡Magia! Creo que tú y yo somos más parecidos de lo que parece a simple vista. ¿Tú también entierras gente viva? Eh, retiro lo dicho. 30 segundos tienes. ¿Trato hecho? De acuerdo. En cuanto consiga algo para que me demuestres la grandeza de tu magia, me das tu medallón. Mejor aún, tú disfrutarás de un truco que te dejará con la boca abierta y después te daré el medallón. Vale, sea lo que sea. Por cierto... Pues yo ya me iba. Pues yo ya me iba. De acuerdo. Pero si quieres disfrutar del arte del ilusionismo, ya sabes dónde encontrarme. Le preguntamos a este... Entonces, ¿eres mago o ilusionista? Porque no es lo mismo. No se enrolléis, que ya llevamos 10 minutos. Creo que me gusta más como suena lo de ilusionista. De acuerdo, ilusionista. Yo me largo. Sí, y yo también. Lo dejamos por hoy. El próximo día continuamos con el ilusionista. Muchas gracias por haber llegado aquí en el vídeo. Os dejo con la otra, nada más. Hasta luego. Gracias por ver el vídeo. Dale al me gusta, comenta a tus amigos y en los comentarios. Pásate y comparte el resto de vídeos del canal. Sígueme en las redes sociales y suscríbete. Muñecosol. Propagar la palabra de la vida. Bye, bye. Ya estamos un ratito aquí. Ronda el mundo ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!